bueno ya sabemos cómo se hace un juego de dos engranajes y aquí tengo cuatro con diferente número de dientes que se ven acá 8 13 6 y 19 la altura podría ser variable solamente lo que permanece constante el módulo que en este caso 5 entonces para hacer la simulación primero hay que calcular la distancia entre centros dentro de engranajes por ejemplo el verde que está acá que es el piñón aquí está la medida 40 se saca la mitad no cierto después tengo el de 13 ahí está la la medida entonces hay 13 marcamos el diámetro primitivo y aparece 65 sacamos la mitad sumamos ambas mitades y podemos definir la distancia entre centros y así se hace con el con el de 13 después con el de 6 y al final con el 19 dientes se hace igual como lo hicimos en el vídeo anterior de trazar líneas sacando esa dimensión una vez que tenemos hecho eso el engranaje número 1 que está acá no cierto yo lo coloqué en revolución revolución al al origen no cierto de nuestro plano de trabajo que está acá que tienen que marcarlo y solamente tienen que hacer ese ensamble entonces para poder hacer la simulación de estos cuatro engranajes los vamos a ensamblar vínculo de movimiento posición de captura entonces marcamos en este caso el primer joint donde aparece esa ventanita que dice grado 0 y marcamos el segundo entonces ahí se puede ver que claramente avanzan correctamente pero los dientes se están tocando entonces es tan sencillo uno marca 360 lo multiplica lo multiplica por el número de dientes menor o del primer engrenaje serían 8 aquí colocamos 8 y después lo dividimos por el número de dientes del segundo engrenaje que es 13 entonces ahí se puede ver que está engranando correctamente y después hacemos del 3 al 6 y del 6 al 19 entonces aquí tengo el acceso directo marcamos acá con este ahí se puede ver que está incorrecto entonces hacemos el mismo procedimiento 360 lo multiplicamos 13 dividido por 6 en este caso entonces ahí se puede ver que en primera instancia aparece así se puede ver claramente que hay un error pero ustedes tienen que marcar el invertir de ahí se soluciona o se que endentan no es cierto estos dientes y por último hacemos el último juego que es lo mismo entonces acá con este de aquí hacemos 360 multiplicado no es cierto el 6 dividido por el 19 y ahí estaría todo lo mismo se mueve ya estaría todos los engrenaje girando correctamente entonces yo puedo mover el primero obviamente todo lo otro al unísono se mueve si yo quiero que esto se mueva de forma automática yo podría pinchar cualquier join por ejemplo ese y animar el modelo de ahí se anima no es cierto o tomo acá ese y animo el modelo ahora claramente ahora claramente ustedes podrían hacer una plataforma colocar eje algún rodamiento etcétera pero el principio del mismo ahora dónde están los guillones que colocamos simplemente acá en uniones ahí se pueden ver 1 2 3 si hubiese por ejemplo un quinto un quinto un quinto engranaje se tiene que hacer un join otro yo y más serían 4 yo en por 5 engranaje pero el proceso él es similar bueno eso sería por ahora muchas gracias por su atención